Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un video de Drombo Legends Y amigos, hoy vengo a traeros las solidades de Nappa y Vegeta Revival El día de ayer estuve esperando todo el día, la verdad, para ver si posteamos las solidades Si no las postearon en ningún momento Así que después de un día de espera, por fin ya tenemos las solidades Y no solo eso, sino que os recuerdo que mañana llega el personaje Mañana tenemos las summons No será el miércoles, así que estar atentos, ¿vale? Así que vamos a ver si sobre el papel no he leído nada Simplemente vengo incluso aquí a reaccionar con vosotros Vamos a ver si sobre el papel, sobre el papel, luego ya veremos in-game Si el personaje puede llegar a ser un personaje interesante O si será un personaje que pasará de largo como por ejemplo Uno que tenemos por aquí a la derecha que no lo quiero nombrar, ¿no? Ejem, 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 ejem Bueno, vamos a ver que tiene Nappa, ¿no? Eh, rapidito, rapidito, rapidito Personaje de color morado Cuidado, ahora mismo Nappa Si iríamos a investigar ahora mismo el equipo de Saiyan Saga Nappa sería literalmente el color, ¿no? Que podría llegar a dar vida al equipo, ¿no? Porque mira, voy a hacer un chequeito así rápido simplemente para que lo veáis, ¿vale? Porque no tenemos prisa tampoco Voy a explicar las cosas bien Eh, si vamos aquí a Saiyan Saga, ¿no? Podemos comprobar que tenemos un azul, tenemos un amarillo, tenemos un rojo, tenemos un verde Y tenemos otro rojo así como personaje viable en el juego, ¿no? ¿Y qué nos falta? Nos falta un morado Nappa, pum, morado Ya tenemos una rueda de color Así que si ahora mismo vendría el Proud Pues Saiyan Saga tiene una rueda de color interesante, ¿no? Con uno extra como sería el Vegetta Ape, ¿no? Vamos a ver Habilidad Z Esto va a ser bastante texto porque es Las habilidades de Nappa y luego las de Vegetta Así que vamos con todo, ¿no? La Zability será para ataque y defensa de energía Más 38% Eh, para las tags que sean Saiyajin, episodio de los Saiyajines y enemigo poderoso Y una defensa extra, ¿no? 18% para etiqueta de linaje de Vegetta Eh, vale Pues por la Zability nos podemos basar de que este personaje será un personaje tipo energía Por lo que vemos en la Zability, ¿no? Vamos a ver La carta física tiene Blast Armor, ¿vale? Y la carta energía no tiene nada La carta azul infringe daño contundente extremo al enemigo Daño especial infligido propio más 50% al ejecutar Y si las destrezas especiales del enemigo al acertar Y las destrezas no se pueden usar durante 5 segundos Así que Sella las cartas del enemigo de color azul, ¿vale? Las azules las sellamos Así que esto, por ejemplo, para el Gohan Ultra puede significar un nerfeíto, la verdad La carta verde, robas una carta al azar Aquí propio más 40 Daño infligido más 20% durante 15 segundos Y cantidad de aumento de mediador único propio más 100% De forma incancelada durante 15 segundos, ¡guau! Infundir refuerzo de estado propio que dura Bueno, y anti-cover durante 5 segundos, ¿no? Así que ¡Ostras! Habrá que ver qué hace el Gauch Pero que te lo carga al 100% ¡Cuidado! ¡Hooling! La main ability roba una carta de esteridad singular Que es una carta verde, ¿vale? Más 15% de recuperación de vida Y 50% de ki Más 20% de año durante 20 segundos Y cantidad de aumento de mediador único propio más 50% en 10 segundos Así que el Gauch te lo carga bastante rápido el Napa, ¿eh? Habrá que ver qué pasa ahí Infunde refuerzo de estado propio que anula el efecto de destrucción de cartas del enemigo Durante 15 segundos, ¿vale? Así que tenemos inmunidad durante 15 segundos Para que no nos puedan romper las cartas ¿Ok? Cambio de Vegeta y resurrección 100% de salud cuando este llega al 0 Así que si nos eliminan al Napa Recuperamos toda la vida Y entraría Vegeta, ¿no? Infundir los siguientes efectos al comienzo de la lucha Daño infligido más 100% ¡Ostras! ¡Cien por cien! ¡Cuidado, eh! Más 65% de defensa, ¿no? Bueno, 65% de reducción de daño Velocidad de regeneración de ki más 50% de forma incancelable Un drop de cartas incancelable Y coste de todas las estrellas menos 5 de forma incancelable Infundir los siguientes efectos al entrar a la lucha Aquí propio más 30 Daño infligido previo más 80% una vez Y que la primera vez que entrar en batalla el Napa Tendrá literalmente un 180% más de daño ¡Guau! O sea... ¡Guau, ¿no? Infundir los siguientes efectos al entrar a la lucha Potencia de estrellas especiales definitiva y despertar menos 30% como de agarración de habilidad durante 15 segundos Así que el Napa la verdad es que puede ser un tanque interesante si baja daño definitivo especiales y despertar, ¿no? Infundir los enemigos que es el etiqueta linaje de Goku Tiempo de espera más 3 segundos 3 veces cuando entra a la lucha O sea... ¡Ojito, eh! Esto para countear, como bien digo a... A Gohan puede ser interesante el... El vejetita, el Napa la verdad Vamos con la segunda pasiva Tiene cover físico Que no me dice que se pueda convear, ¿eh? No me dice nada que se pueda convear Fundir los efectos durante el cambio de protector Kip propio más 20 Resolviendo todas las cartas del enemigo al azar ¡Guau! Con un cover Robes todas las... Ah, perdón, perdón Destruyó una carta Me había leído... Se me ha ido lo hago yo Y me había leído todas las cartas Que digo, ¿qué dices, tío? Eso no tiene ningún tipo de sentido Vale, vale Rompo una carta del enemigo al azar Info de todos los enemigos Pero decidí a robar cartas Menos 1 durante 5 segundos como de agarración de habilidad Vale El medidor único propio Aumentará un poco Cada vez que unas cartas de destrezas físicas O energía cuando estás en la lucha Cuando el medidor de costa máximo Infunde los efectos propios una vez Robas una carta de destrezas especial Ki más 50 Daño especial infligido Más 40% durante 20 segundos Y Infunde refuerzo de estado Que anula El efecto de reducción del enemigo Durante 20 segundos Vale Entonces, el gauch no se... No se gasta Solo se carga una vez y fuera, ¿no? Vale La cuestión es que el gauch carga Bastante, bastante rápido, ¿eh? La carta verde y tal Veremos, ¿no? Tiempo es propio Menos 3 segundos Cuando el enemigo ejecute Estrella especial Definitivo despertado Que además todo Que no estás en la reserva Vale Vamos con... Jeet ahora El Vegeta tiene también Blast Armor Y gana 5 de ki Cada vez que lanzarás un Strike Y también de energía Vale La carta azul del Vegeta Eh... Daño especial infligido Más 30% durante 3 segundos Más a zombies durante 3 segundos Al usar con el enemigo costal 25% O más Eh... Usa un 25% El enemigo único propio Infunde los siguientes efectos propios Al ejecutar O sea Si no entiendo mal La carta azul del Vegeta Gasta un 25% El enemigo único, ¿no? ¿No? Usa un 25% El enemigo único propio Infunde los siguientes efectos propios Al ejecutar Así que Es importante que el Nappa Reviva con el Gauche al máximo Porque así serían 4 azules Que ahora veremos Que es lo que pasará Pero 4 azules Serían con... No pasamos con el medidor único No sé si se podrá volver a recargar El medidor único o qué Pero a ver Especial infligido Más 20% durante 3 segundos Así que sería un 50% de daño Y infunde refuerzo de habilidad Que evitó un 30% de reducción de daño En el enemigo O sea Si es un 30% más 20 Es un 50% Pero hay que sumarle Que le bajamos Hay que sumarle Que le bajamos Un 30% de defensa en el enemigo Así que se convertiría esto En un 80% más de daño ¿Vale? También tiene para estar por la azul Y la carta verde Roba una carta al azar 10% de recuperación De salud propia Y 50% de aquí La carta verde Daño infligido Previo más 20% Durante 15 segundos Infunde refuerzo de estado previo Que anula Pues el cambio protector de enemigo Durante 5 segundos ¿No? Y al usar con el medidor Que costa el 25% más Uso 25% de enemigo propio E infunde los indefectos propios Al ejecutar O sea El... Tío tengo aquí un... Una pestañita Creo que me ha caído Pero bueno Eh... Por lo que entiendo Entonces Sí Hay que cargar definitivamente El gauge del Napa Para que Vegetta Pueda hacer buenas cosas Con la carta verde Y con la carta azul ¿Eh? Como veis La carta verde Le da una carta al azar Si tienes 3 cartas o menos Cuando tengas gauge Y luego Anula la desventaja Al final durante 5 segundos Así que sería La clave sería Eh... Carta verde y carta azul De 1 Y harías mucho daño Porque te quita la desventaja 80% más Sí Carta verde y carta azul Pero para eso necesitamos El gauge al máximo Si no F ¿Vale? Si no F Tíos La habilidad principal Eh... Roba la... Roba la carta de estresa especial Eso es con la main ¿Eh? Roba la carta de estresa especial Que es la azul 20% de recuperación de salud propia Y 50 de ki Daño a infligir lo propio Más 20% Durante 20 segundos Infundo de refuerzo Estado propio Que anula el efecto De destrucción de cartas De enemigos Durante 15 segundos Y al usar con el medio Que costa al 25% O más Wow, tío O sea Jolín, ¿no? O sea Tío Eh... El gauge Lo vas a reventar En nada, ¿no? O sea El gauge Ya en 3 tonterías Se te acaba, ¿no? Con una carta verde y una carta azul Y la main Ya gastas todo el gauge De napas Súper importante Es dependiente del gauge Por lo que parece El personaje, ¿eh? Es un 25% De enemigo propio Infundo de los indefectos Propios al ejecutar Daño a infligir Más 20% Durante 20 segundos O sea Y habría que sumarle El 80% de antes Con el 80% De la técnica especial Tío Cuidado, ¿eh? Y un drop de cartas Durante 20 segundos Así que es dependiente Total del gauge Por lo que parece Vamos con las pasivas Fundo de los indefectos Al entrar en la lucha O cuando resucitas Roba una carta Al azar Y tienes el cartazo Menos 3 veces Se gastan Usos incluso Si tienes 4 cartas Así que habría que revivir Siempre y cuando tengas Menos de 3 cartas, ¿no? 25% De enemigo propio Una vez Ah, vale, mira Si revives 25% Vale, guay Guay, 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 guay Guay Pero de todas formas Es Si revives Es que ya Por revivir ¿No? Ya por revivir El personaje Ya va a gastar Ya va a acumular Un 25% de gauge Porque aquí pone Infundir los indefectos De entrar en la lucha Cuando resucitas Claro, si tú resucitas Ya gastas ese gauge Porque tú Tú cuando entras en partida Siempre que entras en partida Siempre estarás con la vida Del Nappa Entonces, Nappa tiene que morir 100% Entonces Pase lo que pase Ese millador único Lo vas a gastar Siempre y cuando No tengas el gaucho Al 100% cargado Con Nappa Cuando vaya a morir Tema importante Velocidad propia De recalcación de Ki Más 50% En 20 segundos Ki Menos 20 para el enemigo Infundir los enemigos Cantidad de recuperación De salud recibida Menos 30% En 20 segundos Potencia de estrellas físicas Energía menos 10% En 15 segundos Y también baja A todos los enemigos Potencia de estrellas especiales Definitivas Y despertar 20% En 15 segundos Vale Entonces, en retos propios Según el número de luchadores Enemigos abatidos Cada vez que confrontas A un enemigo Si hay 0 Más 10 de Ki Cuando entraremos en partidas Esto lo voy a contar allá Un luchador Más 15 de Ki 10% de daño Y dos luchadores Ki Más 20 Y 20% de daño Vale Así que también podría considerarse Ese tío como las menestanding O cuantos menos quieren Mejor Fundir los 100 efectos propios Al terminar el ataque Al enemigo Destrucción de una carta de lazada Y robar una carta de estrellas singular Una vez O sea, carta verde O sea, si te pega el enemigo Ya cuidado Porque ya empezarías Con cartita verde Main, azul Uf, cuidadito, eh Daño infligido Más 20% En 15 segundos Cuidado con el daño Cuidado con el daño Vamos ya más de un 100% De daño técnica especial Si pasan estas condiciones Daño de energía Infligido Más 15% En 15 segundos Y cancela Degradación de estabilidad Y estados alterados Hasta 3 veces Además infundidos Sin defectos Cuando recibes un ataque Estreza de enemigos Si tienes 50% O menos de salud restante Cuando estás en la lucha Una vez 15% de recuperación Propia Y menos 3 contadores De espera Para los aliados Y esto es solo La primera pasiva Wow Pinta bastante bien El vegeta Cover físico Conviable con azul Esta vez si que es Conviable El napa no Pero este si Infundir los indefectos Durante el cambio Protector Aquí propio Más 30 Reducción de una carta Enemigo al azar Infundir a todos los enemigos Velocidad de regeneración De aquí Más 50% Durante 10 segundos Con migración de habilidad Vale Infundir a todos los enemigos Robo de cartas Menos 1 Durante 5 segundos Infundir los indefectos Precios cuando aciertas Estradas físicas O de energía Más 10% Durante 10 segundos Wow O sea El vegeta puede stackear Muchísimo daño El vegeta puede hacer Puede hacer mucho daño Pero mucho daño Puede ser un cañón Este tío pegando La verdad Coste de estradas físicas Y de energía Menos 2 Durante 5 segundos Infundir los Refuerzos de habilidad Que Debilita un 5% De reducción De daño Recibido Durante 5 segundos Durante 10 segundos Y el medidor único Propio aumentará un poco Cada vez que usas Cartas de estradas físicas O de energía Cuando estás en la lucha Ah, vale Vale El medidor único No hay que preocuparse Porque no solo será Un gasto de 4 veces Y fue De 4, ¿no? De 4 cositas y fuera, ¿no? Sino que A medida que vas pegando El medidor único Se va cargando Vale, vale, vale Llego yo Hostia A ver si Tienes que cargar por obligación El gauch Con el napa Y si no lo cargas El vegeta No puede acabar de explotar No, vale, vale, vale Se puede ir cargando Poquito, poquito Con la carta Física de energía Y tiempo de espera Propio Menos 3 segundos Cuando el amigo Ejecuta estrellas especiales Finítimos a despertar O que además Toda hora Cuando estás en la reserva O sea El personaje Vamos a darle like El personaje Pinta bastante Bastante bien, ¿eh? O sea El vegeta Tiene pinta De ser un personaje Que resuelva partidas Si te soy sincero, ¿eh? Tiene pinta De ser personajes Que resuelva partidas Que en plan Entra Y soluciona la partida En un momento Y te la puede ganar Literalmente, ¿no? Muy bien, muy bien La verdad es que Tiene muchas ganas Estos personajes Ya desde hace bastante tiempo El La para arriba Y va la vegeta Siempre lo he pedido, ¿no? Cuando Cuando llegó Así que Bueno, pues A disfrutarlos, ¿no? En el momento que lleguen Yo sinceramente Ya os lo digo Desde un día Antes de que lleguen Los personajes Yo os digo desde ya Que os recomiendo Que os calentéis mucho Y que ahorréis cristales Para lo que vaya a pasar Dentro de unas semanas Que ya llega Aniversario Dentro de tres semanas Y no sabemos Que llegará a pasar Realmente, ¿no? Así que Todo lo que podáis ahorrar A partir de ahora Estará bien ahorrado Para un futuro, ¿no? Así que Id con cuidado Y pensar dos veces Antes de tirar el día Mañana Podéis tener una rotación Como mucho Como mucho, mucho, mucho Pero con una rotación Una ETA seguro Que te va a enseñar El personaje, ¿no? Así que yo Le tiraré mañana Usaré el showcase Y intentaré Espejaros todas las dudas Posibles acerca del personaje Así que No tiene más, tíos Espero que os haya gustado el vídeo Que pegáis algún pazar Como siempre Y nos veremos ya Próximamente por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Así que por todo el fin, amigos Y hasta la próxima Adiós, adiós ¡Gracias!